En primer lugar, decirles que esta es parte de una serie de libros que van a ser publicados que dan cuenta de un programa mayor. Es un programa que se llamó El Gran Río Cuarto en Emergencia Sociosanitaria, en donde se abordaron tres dimensiones de análisis del Gran Río Cuarto en la etapa de pandemia, que es lo educativo, que abordamos nosotros, una dimensión socioeconómica y otra dimensión comunicacional. Nosotros abordamos la educación universitaria en la pandemia. Todo el libro está orientado a saber lo que pasó en la educación en pandemia y da información, creo que muy valiosa, para la toma de decisiones, inclusive en la pospandemia, e inclusive para otras universidades y para el sistema educativo en general. Bueno, el libro es una tarea colectiva. Hemos tratado de, inclusive, abordarlo desde triangulación, tanto de fuentes como de métodos. O sea, está la mirada de los funcionarios sobre lo que sucedió en la pandemia, cómo se fueron gestando y organizando las políticas académicas durante la pandemia para asegurar el derecho a la educación. Hay otros capítulos que abordan la mirada de los estudiantes, tanto desde una perspectiva cuantitativa, con datos estadísticos, como con entrevistas en profundidad que permiten mirar más las perspectivas, las visiones, las emociones, etcétera, de los estudiantes. Y está también la perspectiva de los docentes a través de encuestas que realizamos a los mismos. La importancia, como decía usted, de estos datos que arroja la publicación sobre lo que fue la educación en la pandemia. Y para tener en cuenta también, en esta vuelta a la presencialidad, ya con los chicos a pleno cursando sus carreras en la propia universidad. Sí, exacto. Yo creo que el conocimiento construido a través de la investigación nos permite delinear qué cosas estar sosteniendo en la post-pandemia, porque hay muchas cuestiones que los estudiantes rescatan y que han ayudado a promover el derecho a la educación, por ejemplo, de los estudiantes que trabajan o que viven lejos, que es muy valorado, o sea, por ellos especialmente esta experiencia, y que se propone sostener a lo largo del tiempo. Y aquellas otras cosas que no quisiéramos que vuelvan. Todo el libro está atravesado por el concepto de derecho a la educación. Es la perspectiva que tomamos para valorar y para interpretar los datos a la luz del sostenimiento o no del derecho a la educación, que significa no solamente acceso, permanencia y egreso, sino aprendizaje en iguales condiciones para todos. Diana Bustos, integrante del equipo de investigación que llevó adelante la publicación, dio detalles del proceso de recolección de datos. Fue un trabajo conjunto en equipo por parte de varias personas que lo fuimos construyendo, digamos, entre todos y todas, a todo el proceso, tanto la construcción del marco teórico como también la parte metodológica. Se realizaron entrevistas que creo que también esto de la pandemia nos vino a generar algunas transformaciones en los modos de construir el conocimiento, sobre todo en las estrategias de recolección de la información. Toda la recolección de la información se hizo mediada por las tecnologías porque fue en el contexto de pandemia. Entonces realizamos entrevistas, bueno, también esto, ¿no?, de reaprender los modos de construir el conocimiento en la pandemia. Realizamos entrevistas a estudiantes, a docentes y a personas de la Secretaría Académica y demás. En mi caso, yo soy becaria del CONICET, me estoy incorporando recién ahora a todo lo que es el proceso de investigación y de construir el conocimiento. Así que también valoro la experiencia de este trabajo para la propia trayectoria. Entonces también digo, la importancia de que en estos equipos de investigación que se van conformando, de sumar a estudiantes, a becarios, a becarias, que la verdad hemos aprendido muchísimo de la experiencia de quienes hace más tiempo que están en esta tarea. Y justamente, como integrante del equipo, poder analizar esta situación que es histórica y analizar también estas cuestiones mientras iba pasando, ¿no?, mientras iba transcurriendo el momento de la pandemia, poder ir analizando cada uno de estos aspectos que mencionabas. Así es, creo que el tema de la pandemia fue algo imprevisto que no permitió la planificación en un principio de las acciones y fue un cambio como muy abrupto, no solo para estudiantes, sino también para docentes y para la misma institución. Entonces el poder estar estudiando lo que iba sucediendo, cómo lo iban vivenciando tanto a docentes como a estudiantes y miembros de la gestión educativa, permitió empezar a planificar esa educación remota de emergencia para, bueno, justamente llegar a más estudiantes, continuar garantizando no solo la educación, sino garantizando lo que es el derecho a la educación en este caso, de todas y todos los estudiantes y también de quienes estaban ingresando en ese momento a la universidad, que se tuvieron que encontrar, digamos, con este traslado de la presencialidad a esta educación remota de emergencia, pensado también en un contexto de crisis que atravesaba no solo el ámbito de la educación, sino también todos los ámbitos, vino a modificar todos los ámbitos de la vida cotidiana de los estudiantes, las estudiantes, docentes. Así que en ese sentido sí, la investigación, el estudio, nos dio, nos posibilitó generar herramientas para planificar la situación del momento y sobre todo la pospandemia.